Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El neumólogo Nicolás Valle dijo que en la actualidad tienen ingresados 115 pacientes y el área de cuidado intensivos. En ese centro han fallecido hasta el momento 36 personas. Los dos neumólogos y los tres infectólogos están moviendo un promedio cada uno de 15 pacientes diarios en la consulta, todos. Negó además el Hospital Metropolitano de Santiago haya cerrado las consultas. Pero sí se recomendó que de manera voluntaria, quien considerara necesario, cerrara su consulta. Nos comunicamos y si otra institución tiene cuidado intensivo, nos la ofrece. Mientras que entre ciudadanos aumenta la preocupación, ya que la mortal enfermedad no da tregua en esta ciudad. Es demasiado fuerte, muy contagioso, demasiado eso. Porque nos mandan a estar en la casa y nosotros lo que hacemos es arruinar malas cosas. Muchos nos cuidamos, pero hay que andar, hay que salir porque la situación lo merece, pero hay muchos que andan de travieso en el medio. La víctima es Esteurio Ortiz, de 24 años, quien llegaba al lugar cuando se inició una trifulca entre homosexuales, según narran parientes y amigos. Bueno, supuestamente fue una riña de dos pájaros que estaban con una riña y le dieron una pedra. Era un muchacho, un muchacho de trabajo que no se metía con nadie. No era un muchacho de problema, era de su casa, de su trabajo. ¿A qué se dedicaba él? Era un restaurante, era Che, un restaurante. Indignados y reclamando justicia, señalan que el joven fallecido era entregado a su trabajo. Que se haga justicia, que esa persona que le arrebataron la vida, paguen. ¿Un muchacho profesional? Sí, era Che, un restaurante, tenía muchos años ahí. Y estamos muy dolidos por la muerte de ese joven. Él salió de su casa y fue ahí colmado a comprar algo y se encontró en el rebú ahí. Parece que la piedra que tiraron se le pegó a él. En torno a la trifulca, la policía tiene a varias personas detenidas, mientras el cadáver todavía, al mediodía, permanecía en la morgue del cementerio del Ingenio. El joven chef era oriundo de Santiago Rodríguez, donde será trasladado por familiares para darle sepultura. Las lluvias que se han registrado en esta ciudad de Santiago mantienen alerta, tanto a las personas que habitan en zonas de peligro, como a las autoridades de socorro. Estamos aquí en el sector de Oye de Puchulo, Oye de Bartola, donde desemboca, se une el río Arroyo Gurabo con el río Yaque. Entonces, este sector necesita y amerita la rápida intervención de las autoridades. Y toda la casa que hay por aquí, la gente que no tiene un haitico para subir los corotos, sube para el río, para los vecinos. Por el río se mete en tu apaya aquí. Y nadie hace nada. Porque se mete por la ventana y por allá atrás se mete. Y anda todo esto aquí. Todo esto. Cuando se metió ahora, fue una pared que se llevó. Francisco Arias, Subdirector Nacional de la Defensa Civil, identifica 52 zonas vulnerables propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra. Estamos llamando a la atención de la población que vive en zonas de inundación a que estén preparados. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.